En este tipo de formas de onda, esta es una onda de voltaje que también podríamos tener como una onda de corriente, vamos a traducirla a una señal digital, la cual pueda ser interpretada por nuestro dispositivo lógico programable o por nuestro ADC o por aquello que vayamos a utilizar. Por computador o lo que sea. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta traducción, recién aquí en este momento nosotros podemos recién interpretar esas señales. Lo importante es que nosotros sepamos cómo acondicionar esa señal analógica a una señal digital, cómo la voy a convertir, cómo la voy a traducir, cómo la voy a reinterpretar. Los procesos de conversión que se dan entre una señal analógica a una señal digital varían dependiendo del dispositivo que estemos utilizando, dependiendo del transductor que estemos utilizando y también el fin al cual querramos llegar. Ya, es muy importante saber que no todos los dispositivos están acondicionados de la misma manera, es decir, no todos los sensores tienen las mismas medidas, variables, eso ya lo veremos en continuación. Así que tendremos que hacer un acomodo, por decirlo así, tendremos que hacer un acondicionamiento de cada señal para los objetivos que nosotros tengamos que analizar. Recuerden, chicos, también que si es que hay alguna duda, se genera alguna incertidumbre durante el proceso o durante la presentación, pueden nomás preguntarme, no hay ningún problema, ningún inconveniente. Esta clase de aquí no la estoy grabando porque es una clase netamente teórica, ¿sí? Lo que yo les estoy explicando tranquilamente lo pueden repetir mediante la lectura de las presentaciones como tal. Las clases prácticas, esas sí las voy a grabar, ¿sí? Por si acaso, no, para que no les sorprenda que no esté grabando esta clase. Ya, bien, entonces una vez que nosotros ya interpretamos que debemos traducir la señal que estemos adquiriendo del ambiente a través de un dispositivo para poderla manipular, estamos hablando de este acondicionamiento de aquí, que tenemos una magnitud física, que es lo que leemos en el ambiente, y a través de un transductor, que es el equipo que nos acomodará la señal a lo que necesitemos, ya sea voltaje o sea corriente, nos va a producir una señal analógica normalizada. ¿A qué me refiero con normalizada? Que ya va a estar entre 4 y 20 miliamperos o entre 0 y 10 voltios, ¿sí? Bien, cuando esta señal analógica ya esté normalizada, aquí he puesto simplemente esta imagen de aquí a modo de ejemplo, ¿ya? Con la señal analógica normalizada, que vendría a ser esta parte de aquí, si es que es necesario, ingresará a un amplificador. Si es que es necesario, si es que no es necesario, directamente nosotros ya la podemos manipular. Una vez que ingrese a este amplificador, también se va a ejecutar un proceso de control, ¿ya? Y por último, generará una salida. Dependiendo, esa salida puede ser simplemente interpretada a modo de gráficas o también puede ser el accionamiento de un dispositivo, ¿sí? Cuando vamos a ocupar ya directamente un accionamiento eléctrico, mecánico, neumático o del tipo que sea, ¿ya? Entonces, esta es la etapa que debe producir en cualquier señal para ingresar ya a un dispositivo eléctrico o electrónico con el cual estemos trabajando. Bien. Entonces, el proceso en general, ¿cómo estaría diseñado o cómo estaría formado? El proceso va a estar formado por tres partes. Primero, los elementos del proceso como tal, ¿sí? Que lo tenemos en esta parte de aquí. Va a estar formado por los elementos del proceso. Va a estar formado también por la parte operativa de los dispositivos de campo. Y también por la parte de control, supervisión y mando, ¿sí? Los tableros electrónicos que por lo general solemos tener los tableros de control. Bien. Entonces, esta parte del proceso, ¿qué significa? En esta parte del proceso, ustedes van a identificar lo más importante. Ustedes van a identificar todo el proceso que va a llevar a cabo una industria. Si la industria va a tener tal vez bandas transportadoras, si va a tener brazos robóticos, si va a tener dispositivos móviles que tengan que estarse movilizando a través de la industria, si va a tener sensores de fin de carrera, sensores de llenado. Absolutamente todo lo que ustedes necesiten dentro de esa industria como tal, ustedes lo van a delimitar aquí, en esta parte del proceso. Entonces, todo lo que necesitemos hacer lo delimitamos en la parte del proceso. Una vez que esté claro todo el proceso que ustedes van a desarrollar, todos los dispositivos que van a utilizar, pasan a la parte del captador. La parte del captador es qué sensores y qué actuadores ustedes van a utilizar. En un principio ustedes solo van a analizar sensores, ¿sí? Solo vamos a analizar esta parte de aquí. Si yo ya sé qué proceso industrial estoy realizando, supongamos que el proceso es un llenado de cajas como tal, entonces yo digo, a ver, si yo quiero hacer el llenado de cajas, primero tendré que utilizar manipuladores mecánicos para llenar las diferentes cajas, o tendré que tal vez utilizar brazos robóticos, o tal vez tendré que utilizar dispositivos mecánicos que me vayan cuadrando las cajas, tal vez cerrándolas, empaquetándolas, embalándolas, bueno, lo que necesitemos. Entonces nosotros vamos a ver de estos sensores de aquí, ¿cuál podríamos utilizar? Quizá proximidad, quizá desplazamiento, la velocidad, la fuerza, nada más. Ese tipo de sensores nosotros podríamos utilizar aquí. Si es que dentro de este proceso de industrialización o de automatización, existen dispositivos en los cuales yo tenga que estar llenando constantemente, o qué sé yo, quizás botellas de cola o botellas de algún químico, algo en particular, entonces tal vez tendré que utilizar sensores de nivel, o sensores de caudal. Una vez que yo ya tenga la parte del captador, paso hacia la unidad de control. La unidad de control me va a, con esta unidad de control nosotros vamos a estimar los elementos, tanto de entrada como los elementos de salida. ¿Quiénes más van a participar en este proceso de control? Y esta unidad de control va a ser la que interactúe entre ustedes como funcionarios, o como programadores, o como quien maneja la industria, y también con el dispositivo, con los diferentes dispositivos que han programado. Todo esto lo van a ejecutar a través del tablero de mando. A través del tablero de mando y control es que ustedes van a realizar todos esos movimientos. Entonces, aquí tenemos un pequeño tablero con algunos pulsadores, fines de carrera, variados electores, bueno, y luces piloto. Entonces, ustedes, a ver, dicen, yo quiero que cuando presione tal botón, se ejecute tal acción, tal vez necesite un botón de paro de emergencia, entonces presiono el paro de emergencia, se debe detener absolutamente todo el proceso, debe simplemente circular tales partes del proceso, hacer una combinación entre los diferentes mandos. Bueno, eso lo definen ustedes. ¿Por qué le denominamos como un diálogo hombre-máquina? Porque es lo que ustedes quieren hacer como funcionarios, como programadores, como quien está dirigiendo la industria, y lo que quieren que haga las máquinas. ¿Sí? Ustedes recuerden que las máquinas sin ustedes no actúan. Entonces, es muy importante que apliquemos bien este tablero de mando. ¿Ya? Hasta aquí, nosotros ya podríamos tener un proceso de industrialización, hasta esta parte de la unidad de control y el tablero de mando. ¿Por qué? Porque ya están las máquinas efectuando el proceso, y ustedes ya están definiendo los procesos que necesitan que se desarrolle. Si es que existe o hay algún problema dentro del proceso de industrialización, ustedes ya pueden actuar con el tablero de mando y efectuar las acciones que requieran pertinentes para proceder en pro de que los sistemas sigan funcionando o que los sistemas se detengan también. Bien, a un nivel superior, a un nivel ya superior, está la comunicación con otras unidades de control o con niveles supervisor. Recordemos que hasta aquí simplemente estamos actuando directamente en nuestra industria. Pero si ahora ya queremos que todo este proceso de industrialización se esté validando, se esté verificando, que se esté analizando quizás para optimizar los procesos de producción o para simplemente detectar más rápido fallos que se puedan producir, pues vamos a utilizar unidades de tipo supervisor, que son los sistemas SCADA. Estos sistemas SCADA, que los tenemos enmarcados por acá, ya son mucho más importantes. Como les decía, estos sistemas SCADA me supervisan absolutamente todos los sensores que estén funcionales, los que no estén funcionales, cuánto tiempo se demora la banda transportadora en irse guiando a través de entre una caja y otra, si es que está funcionando bien, si no está funcionando, se ha trabado el sistema, no. Bueno, absolutamente todo lo tenemos a través de este dispositivo, de este sistema SCADA. ¿Sí? Este sistema SCADA, a su vez, también puede ser capaz de tomar decisiones. De tomar decisiones y decirle al sistema, haz tal cosa, haz tal actividad. Este sistema SCADA puede ser tanto autónomo como puede ser funcional por ustedes. ¿Ya? Los sistemas SCADA van a trabajar con HMI's. ¿Ya? Si es que es necesario. Las HMI's o las interfaces hombre-máquina, no necesariamente tienen que ser simplemente pantallas que estén ubicadas en diferentes partes de la industria, sino que esto también puede ser computadores o un cuarto de máquinas en el cual estén solo controladores trabajando. ¿Ya? Entonces, los controladores se encargarán de estar validando, verificando el sistema, todos los datos, haciendo recolección de información. Y si es que hay alguna falla dentro del sistema, llamar al operario y decirle, mira, sucede tal cuestión, en tal sensor, de la parte tal y tal. ¿Sí? Recordemos que aquí en Loja tal vez encontremos industrias pequeñas, como es el caso de Ile, tal vez, o no sé, como los hospitales o ese tipo de cosas, que son industrias a la final pequeñas. ¿Sí? Pero cuando ya hablamos de cerámicas Graima, de Coca-Cola o de plantas envasadoras, son industrias inmensas que sus sistemas de operación son increíblemente grandes. Es decir, tal vez el campus de la universidad es parte de estas industrias. ¿Sí? Entonces, imagínense si es que ustedes están ubicados en la facultad de energía y se produce un fallo en el obelisco. Hasta que ustedes lleguen al obelisco a rectificar el proceso, se tardarían un montón y puede que eso genere pérdidas millonarias para la empresa o inclusive la quiebra completa de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué garantizan estos sistemas en escada? Para que se hagan revisiones o mantenimientos preventivos y que a su vez, si es que ocurra un fallo, ustedes desde aquí, desde la facultad, pues puedan mandar a parar todo el sistema o al menos esa línea de producción. ¿Sí? Bien. Eso es la comunicación con otras unidades de control o a nivel supervisor. Están monitoreando todo el proceso. Entonces, a través de esas mismas unidades, pueden ejecutar preaccionamientos o directamente también pueden ejecutar accionamientos. ¿Ya? Estos accionamientos van junto a los actuadores. ¿Ya? Los actuadores pueden ser sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos o térmicos. Todo es dependiendo del tipo de proceso que ustedes estén llevando a cabo. Pero, supongamos que el proceso es una caldera. Si el proceso fuese una caldera como tal, lo que ustedes tienen que mantener son los niveles de temperaturas, ¿no es cierto? ¿Cómo mantendrían el nivel de temperatura? Pues, con un arreglo de resistencias, tal vez, con una sola resistencia, variando los valores de la misma o variando la intensidad o la energía. Bueno, hay muchas formas de variar la intensidad calorífica que se produce dentro de una caldera. Pero, por lo general, se hace con un arreglo de resistencias. Entonces, si ustedes ya tienen claro los sensores que utilizan para ese proceso y los actuadores que necesitan para ese proceso, el proceso que van a desarrollar, el tablero de mando, y si es que es necesario, pues, un sistema supervisor escada, podemos estar hablando ya de una automatización de un proceso industrial. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, como les decía, lo primero que debemos saber cuando vamos a ejecutar el proceso es qué variables vamos a medir, ¿sí? Y cuando estoy hablando de qué variables vamos a medir, olvidémonos de los sensores del Arduino como tal, ¿sí? Los sensores del Arduino nos pueden servir bastante bien cuando estamos haciendo prácticas, pero ya dentro de la industria esos sensores no existen, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es un sensor o por qué es importante? Para que un sistema electrónico de control pueda controlar un determinado proceso, es necesario que reciba constantemente información de la evolución o de cómo se están produciendo o cómo están variando unas determinadas variables físicas, ¿sí? Que en su mayoría, pues, jamás van a ser eléctricas, como el tema de la temperatura, la presión, el nivel, la fuerza, la posición, la velocidad o el desplazamiento. ¿Por qué hablamos que son variables físicas? Porque estas son referentes al ambiente netamente. Si nosotros vamos a medir humedad en el ambiente, no estamos leyendo cambios de energía. Lo que estamos leyendo en un principio es la variación de la humedad que existe en el ambiente, que es una variable física. Esa variable física, como les decía a su vez, tenemos que traducirla a una variable eléctrica, ¿ya? Bueno, entonces, esas variables físicas que tenemos en el ambiente, lo que debemos hacer es transformarlas, ¿no es cierto? Pero, ¿quién hace este proceso? Pues, los sensores. Los sensores industriales son quienes realizan este proceso. Sensores en general. Los sensores industriales simplemente son un poco más robustos, ¿ya? Estos dispositivos denominados sensores también a veces reciben otros nombres, como captador, detector, transductor, transmisor, sonda o sensor en general, ¿sí? En muchas industrias, en muchos lugares donde puedan trabajar, donde tengan la oportunidad de trabajar, los llaman de diferente manera, ¿sí? Pero a la final, y de acuerdo a la normativa, son sensores, ¿ya? Son directamente sensores. No existe como tal una única definición para un sensor, pero se considera generalmente que un sensor puede ser todo dispositivo que tiene algún parámetro que en función del valor de una determinada variable física del medio en el cual esté citado varíe sus condiciones eléctricas o varíe sus condiciones de corriente como tal, ¿sí? Sus condiciones de voltaje o sus condiciones de corriente. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen de algunos tipos de sensores, ¿ya? No son conectores como tal, sino son sensores. Estos sensores, tenemos a ver sensores de temperatura, tenemos sensores de distancia, tenemos también sensores ópticos, ¿qué más tenemos? Tenemos pulsadores, fines de carrera, ya tenemos algunos sensores interesantes también de líneas y todo eso. Bien, ¿cómo vamos a clasificar o cuáles son las características de estos sensores industriales? Vamos a clasificarlos según el principio de funcionamiento, de acuerdo al tipo de señal eléctrica que generan, de acuerdo al rango de valores que proporcionan, también el nivel de integración que tienen con un determinado proceso y el tipo de variable física que se va a medir, ¿ya? De acuerdo al principio de funcionamiento, solo existen dos, los activos y los pasivos. Los activos utilizan magnitudes físicas para proporcionar una energía necesaria, ¿sí? Los pasivos, en cambio, las magnitudes físicas que van a medir modifica alguno de sus parámetros eléctricos característicos, ¿ya? Por lo general, se aplica siempre estos dos tipos de sensores, activos o pasivos. Cuando ya hablamos de una industria en particular, por lo general, lo suelen, en cambio, clasificar de acuerdo a la señal eléctrica que genera, ya sean analógicos o digitales. Los temporales casi no se utilizan, pero se suele escuchar. Pero más se utilizan los analógicos y los digitales. Los analógicos generan señales eléctricas que pueden tomar cualquier valor dentro de unos determinados márgenes. A diferencia, los digitales, en cambio, se generan señales eléctricas que solo toman un número finito de niveles o valores, ¿ya? Estos sensores digitales, pues, son binarios necesariamente para poder nosotros establecer si está activo o no está activo. Un caso claro de este tipo de sensores sería un fin de carrera. Un fin de carrera, ¿qué les dice a ustedes? O llegó al final o no ha llegado todavía, ¿sí? Este tipo de sensores se aplican también. En cambio, los temporales proporcionan a su salida señales eléctricas en las que la información está asociada al parámetro del tiempo, ¿ya? Cuando generamos nosotros señales gráficas, pues, estos son temporales, ¿ya? De acuerdo al rango de valores que proporcionan, puede ser de medida o también en todo o nada. De medidas nos referimos que proporcionan a la salida todos los valores posibles correspondientes a cada valor de la variable de entrada dentro de un determinado rango. Pueden ser analógicos, digitales o temporales. Es muy importante recordar que los sensores tienen un rango específico. No quiere decir que todos los sensores van a medir cualquier valor que les ponga, sino que tienen un rango específico. Supongamos que ustedes están trabajando con termocuplas. Las termocuplas pueden trabajar ya sea de cero a tantos grados centígrados o grados Kelvin, o pueden trabajar entre menos tantos grados centígrados o grados Kelvin hasta tantos grados centígrados o grados Kelvin. Y la termocupla se va a manejar solo en ese rango. Si se presentaran temperaturas mayores o menores a ese rango, la termocupla se va a atrofiar, ¿sí? Se va completamente a dañar. Y así parezca que está leyendo, pues en verdad las lecturas o los valores serán erróneos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los rangos de medición de los diferentes sensores que estemos aplicando. Y en todo o nada, en cambio, detectan solamente si la magnitud de la variable de entrada está por encima o por debajo de un determinado valor. Cuando utilizamos lógica únicamente, si es que es un 1 lógico, es que es un 0 lógico, ¿sí? De acuerdo al nivel de integración, en cambio, vamos a tener discretos, integrados o inteligentes. Los discretos son circuitos de acondicionamiento que mediante componentes electrónicos o separados se interconectan entre sí. En cambio, los integrados están construidos en un único circuito integrado monolítico o híbrido. Los inteligentes, en cambio, tienen capacidad para realizar la mayoría de las funciones como cálculos, comunicaciones en red, autocalibración, múltiples medidas de identificación de sensores, etcétera. Son muy raros estos sensores porque en realidad son muy caros, ¿sí? Casi no se aplican, más se aplican sensores discretos o integrados. Según el tipo de variable física medida, también se suelen clasificar los sensores, de acuerdo a si es que son sensores de presión, temperatura, fuerza, humedad, si detectan par, aceleración, velocidad de viento, caudal y muchas otras medidas más que puedan ustedes determinar. ¿Ya? De acuerdo a estas características, nosotros los vamos a poder clasificar o encontrar en la industria sensores industriales. No les podría decir un sensor en particular, un sensor en específico, porque existen infinidad de sensores como tal. Todo depende de las características físicas que ustedes vayan a medir. Si es que van a utilizar, por ejemplo, una caldera, no podrían utilizar un sensor que mide entre menos 40 y más 50 grados centígrados. Las calderas arden a más de 400 o 600 grados centígrados. Entonces, un tipo de sensor de esos no sirve para nada. Y es que están trabajando con una termocupla, quieren ubicar esta termocupla en un horno o qué sé yo, están analizando el proceso del café o de la panela o de este tipo de sensores. Tampoco pueden trabajar con una termocupla muy baja, porque igual se dañaría, se atrofearía, se quemaría, no serviría para nada. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar bien el medio físico donde la vamos a aplicar para poder aplicar un tipo determinado de sensores. Los sensores industriales, por lo general o de aplicaciones generales que tenemos, son de posición, velocidad, presión, temperatura y humedad. Los que más se aplica. ¿Sí? De posición, el más ocupado que va a ser siempre el final de carrera. ¿Ya? El final de carrera es, tiene una pequeña palanquita y un pulsador o un botón que es industrial. No es como los botoncitos que nosotros por ahí a veces utilizamos para armar un protoboard, sino ya es de tipo industrial. ¿Cuál es la diferencia entre un botón de protoboard y un botón industrial? Que se puede aguantar miles de veces que lo estén presionando, millones de veces que lo estén presionando, no se va a dañar. En cambio, uno de protoboard, pues que lo estén presionando constantemente, se atrofia, ¿no es cierto? Los detectores de proximidad, en cambio, pueden ser inductivos, capacitivos o ópticos. ¿Ya? O sea, estos dispositivos varían de acuerdo a su composición física como tal. Pueden ser ferromagnéticos, pueden ser metálicos, pueden ser resto de materiales o directos con fibra óptica o con células fotoeléctricas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros si es que analizamos los faroles de las calles, nosotros podemos observar que a una determinada hora se encienden o a una determinada hora se apagan. Bien, pues esto ocupa dispositivos fotoeléctricos. Claro, eso no es un proceso industrial, pero simplemente es para que se den cuenta más o menos por dónde vamos. ¿Sí? También existen de desplazamiento lineal que pueden captar grandes distancias o también distancias muy cortas o también pequeños desplazamientos. Estos dispositivos van a ser radares ultrasonicos, potenciómetros y reglas de código continuo, bandas, galgas extensiométricas, tipo inductivo, con devanados, planos y capacitivos. ¿Sí? Y estos sensores ultrasonicos que aquí se aplican no son como el que conocemos generalmente, que a veces se trabaja con el Arduino, sino con estas dos imágenes que parecen unos ojos, pues no, no lo es. Son los sensores ultrasonicos que más bien parecen como el conector de un micrófono, como el que justo recién lo vimos anteriormente. En las imágenes anteriores pudimos observar un sensor ultrasonico. ¿Sí? Que detectan grandes distancias, dependiendo del tipo de aplicación que vayamos a utilizar. Igual, los potenciómetros no son los potenciómetros normales que nosotros conocemos, sino ya son potenciómetros de mayor calibre, más robustos, únicamente para aguantar, pues, que se lo esté modificando sus variables a cada instante. Y de desplazamiento angular, en cambio puede ser de tipo resistivo o inductivo. Para velocidad, vamos a utilizar tacómetros, tacodinámicos, por impulsos y sistemas ópticos. Los tacómetros, por lo general, se utiliza siempre para medir la velocidad, la velocidad a la que está girando una banda, la velocidad a la que está yendo un determinado motor. Si es que queremos disminuir la velocidad, pues, vamos a basarnos en las medidas del tacómetro para poder ir variando esa velocidad. En cambio, en temas de presión, vamos a utilizar sensores mecánicos, de tipo mecánicos, electromecánicos, electrónicos para alto vacío. Los mecánicos pueden ser de presión absoluta, de columna, de líquido, de formables, de tubo de bordón, de afragma, de fuelle. Bueno, hay un montón de tipos de mecánicos, pero por lo general se utiliza las cargas extensiométricas que aplican este tipo de presiones. Las cargas extensiométricas varían en función de milímetros, su estructura física como tal, y esto es detectado por los sensores, que a su vez también varían sus magnitudes eléctricas, también en milivoltios, dependiendo del tipo de carga que se esté aplicando. Electromecánicos, en cambio, pueden ser eléctricos, de equilibrios de fuerza, resistivos, magnéticos, capacitivos, los piezoeléctricos o extensiométricos. También bastante utilizados en la industria, pero sobre todo en la piezoelectricidad, que es algo que se está dando actualmente. Los electrónicos pueden ser mecánicos térmicos, o más leo, o ionización también. Temperatura es lo más utilizado dentro de la industria. Casi en toda industria siempre existe un sensor de temperatura por A o B situación. Así que aquí tienen una gran variedad en realidad, a pesar de que ahí están ubicadas solo algunas termocuplas, o algunos termistores o resistencias como tal. Pues, si ustedes analizan los manuales, más bien no manuales, los catálogos de las diferentes industrias, existen un sinfín de sensores que pueden utilizar. Pero, por lo general, siempre termina siendo de tipo termistores, termopares, pirómetro de radiación, o termoresistencias. Los termistores pueden ser de tipo PTC o NTC. Los termopares, que son los más usados, son de tipo T, J, K, E, R, I, S. Y los pirómetros de radiación son ópticos y de radiación total. Como les decía, los termopares son lo que más se ocupa en la industria. Siempre van a encontrar una termopar o un termistor también, que es de tipo PTC o NTC. La diferencia entre estos termistores y los termopares es la adecuación que deben hacer a la señal para que ustedes la puedan leer. Eso es un poco complicadito, no tiene su lógica, pero es muy posible hacerlo. Y también, para detectar humedad, se utilizan láminas de cobre. La deformación que existe en estas láminas de cobre genera una señal eléctrica, que a su vez es leída por el sistema y que a su vez es interpretada por el transductor y, bueno, manipulada de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, esos son los sensores de aplicación general más aplicados o que más se utilizan dentro de la industria. ¿Sí? Bien, ya dentro del ámbito de la actividad existen tanto equipamientos de máquinas, ¿ya? Como la detección con contacto, detección sin contacto, que es en lo que vamos a incidir cada vez. ¿Sí? Cuando hablamos de detección con contacto, es que básicamente la pieza o el sistema que estamos analizando, pues, llegue a hacer presión o hacer contacto, pues, con el sensor, ¿no es cierto? En este caso, hay interruptores de posición, control de fluido o codificadores rotativos. ¿Sí? De todas estas, los que no hemos analizado son aquellos, los codificadores rotativos. Los codificadores rotativos únicamente nos dicen en qué posición se encuentra un determinado instrumento cuando está ejecutando un movimiento. En cambio, la detección sin contacto, pues, como su nombre lo dice, nos produce contacto con el sensor que estemos aplicando. Y esto nos permite, pues, también leer una determinada variable, ¿ya? En este contexto, existen células fotoeléctricas, detectores inductivos, detectores capacitivos y también los ultrasonicos. Ahí tenemos un sensor ultrasonico que es de tipo industrial para medir distancias, ¿ya? Estos sensores ultrasonicos también se los suele utilizar para medir un nivel de agua, ¿sí? O un nivel de caudal. Bueno, no caudal, nivel de agua, más bien. Hablemos de nivel de fluido, ¿sí? Entonces, detectan hasta dónde está el líquido o a dónde está el fluido y también pueden emitir una señal eléctrica como tal. Bien. Eso es una breve introducción a lo que en realidad son los sensores y actuadores. Los actuadores... No los he colocado a los actuadores. Los actuadores terminan siendo los motores, terminan siendo las resistencias, terminan siendo del tipo que nosotros necesitemos actuar, ¿sí? Y de la industria en donde vayamos nosotros a trabajar. Entonces, los actuadores van a hacer aquello que nosotros necesitamos que se realice dentro de un proceso industrial, ya sea calentar, ya sea mantener una temperatura, ya sea dar movimiento a un objeto que es por lo general o producir desplazamientos, desplazamientos ya sea lineal, desplazamiento angular o diferentes tipos de desplazamientos que se puedan llevar a cabo, ¿sí? Bien. Eso es con referencia a los sensores y actuadores. Nosotros, una vez que ya nos vayamos introduciendo un poco más a este mundo, vamos a ir ampliando un poco más el conocimiento, ¿ya? Pero esto se ve para llegar a comprender todo este mundo, cómo son las transducciones, cómo son los acoples, cómo trabajan los diferentes transductores para acoplar las diferentes señales de los sensores a lo que necesite un dispositivo, es una materia completa. Sí, es una materia completita porque hay un montón de ecuaciones, hay un montón de fórmulas que se deben analizar y hay un montón de cosas. Para esta materia como tal, pues yo les diré, vamos a trabajar con tal tipo de sensor y este es el acople que se necesita para ese sensor, ¿sí? Vamos a hacer cosas puntuales. Pero como les digo, si es que ustedes ya se ven involucrados dentro de un proyecto y tal vez necesitan otro tipo de sensores y necesitan hacer otro acople, eso es una materia completa para poder analizar toda esa información, es muchísima información, ¿sí? Aquí hemos hecho de una manera muy resumida lo que necesitamos únicamente para la introducción a esta materia, ¿sí? Tal vez tienen alguna duda con referencia a esto, a cómo se trabaja con este tipo de transductores, sensores, accionamientos. Ingeniero, tengo una pregunta acerca de los codificadores rotativos. Ajá. ¿Este tipo de sensores los encontramos en el mouse, así en la ruedita? No. Este tipo de... los codificadores rotativos son dos tipos... hay de dos tipos. Hay un codificador incremental y un codificador absoluto, ¿sí? Los codificadores incrementales solo te cuentan... van incrementando su valor como su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, se produce un pulso electromagnético que... o un pulso fotoeléctrico que atraviesa un espacio en blanco que se encuentra en el... acondicionado al motor y eso simplemente va incrementando la cantidad de vueltas que tú vas dando. Entonces, qué sé yo, con este tipo de codificadores tú puedes contar hasta un... hasta el infinito, por decirlo así. En cambio, giras hacia el otro lado y empiezas a decrementar ese mismo valor, ¿sí? ¿Cómo trabaja esto? Solo con... con perforaciones en un disco. La luz que pase a través de esa perforación te cuenta un pulso y así va incrementándose. En cambio, los codificadores absolutos mantienen todo el tiempo la cuenta de cuántas vueltas va dando ese dispositivo, ese motor, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro que los codificadores absolutos tienen un límite, ¿ya? Y el límite depende del tipo de codificador que se esté utilizando. Hay codificadores que pueden medir uno... un centímetro y medio, codificadores que pueden llegar a medir hasta 45 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Pues, cada codificador de hasta cuánto tú quieras contar. ¿Cómo cuenta? En este caso, este tipo de codificadores absoluto utiliza el código grey, ¿ya? El código grey varía simplemente un bit en cada una de sus... de sus variaciones de códigos, lo cual le permite que... contar hasta un... hasta un montón. ¿Por qué es más preciso este tipo de codificadores? Porque imagínate que tú tienes una banda... Hablemos de una banda transportadora, ¿ya? Y tú tienes un codificador absoluto acoplado a tu motor. Entonces, en un día normal de funcionamiento está la banda trabajando, se acaba el día de funcionamiento, tú apagas la banda, pero tú no sabes exactamente en dónde quedó la banda, en dónde quedó posicionada, ¿sí? Al siguiente día, vienes, arrancas la banda y se supone que debe encerarse para volver a ejecutar el movimiento. Bien, supongamos que no lo haces, no pasa nada, en las bandas transportadoras puede que no pase nada. Sin embargo, si ahora lo llevamos a un brazo robótico, un brazo robótico siempre debe recordar su posición inicial. Si el brazo robótico no recuerda su posición inicial, pues, la siguiente vez que se ejecute un movimiento, su movimiento va a ser totalmente nefasto, ¿sí? Un movimiento totalmente impreciso. En cambio, lo que... lo que tiene el ratón como tal o las ruedas que tiene el ratón como tal, simplemente se va viendo cada vez o se toma una captura infrarroja de cada movimiento que se realiza y eso es lo que se emite al computador. El computador a su vez lo traduce y ve si es que la luz infrarroja ha cambiado hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, ¿sí? pero no, aquí no tiene codificadores rotativos. Ya, ingeniero, gracias. Tal vez otra pregunta, chicos. Ingeniero, una pregunta, disculpe. ¿Qué? ¿Qué? En caso de que, digamos, alguno de estos dispositivos y al implementarlo en una máquina industrial, me llegara a presentar un defecto, ¿cómo determinarlo con anticipación para poder, digamos, poder cambiar en sí este dispositivo? Ya, perfecto. ¿Algún método en este? Ya, verás, hay muchas circunstancias que a ti te dicen cuándo cambiar un dispositivo. La primera de esas circunstancias es que los dispositivos tienen un tiempo de vida útil, ¿sí? o un tiempo de vida máximo de funcionamiento. Entonces, supongamos, hablemos de un accionamiento mecánico que podría ser un final de carrera. El final de carrera te dice, este dispositivo está desarrollado para que usted ejecute 50,000 pulsaciones, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás hablando o estás utilizando un sistema SCADA, puede decirte, tal dispositivo ya tiene 49,000 pulsaciones. ¿Ya? Claro, no te lo muestra en número, simplemente te lo pinta en la pantalla de amarillo. ¿Ya? Entonces, tú vas hacia, vas hacia la información de ese dispositivo y te dice, este dispositivo tiene que ser reemplazado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sabes que tiene que ser reemplazado? Porque de acuerdo a las características del mantenimiento técnico o a las especificaciones del fabricante, dijeron, a tal nivel ya tú tienes que cambiar. ¿Sí? Lo mismo sucede con los demás dispositivos, sino que no te dicen cuántas veces deben ser pulsados o utilizados, sino a horas de funcionamiento. ¿Ya? Pueden ser horas de funcionamiento o puede ser cuántas veces he estado arrancando o ha sido utilizado o de acuerdo a los tipos de mediciones que haya hecho. Esa es una de las formas en cómo realizar un mantenimiento preventivo o cambiar las piezas. La segunda forma es que tú digas, a ver, yo cada 20 días o cada 25 días debo realizar un mantenimiento de la pieza. Entonces, tú vas, revisas la pieza, si la pieza se encuentra bien, no tiene, no presenta fallos en su estructura, pues simplemente la limpias, la adecuas, la vuelves a dejar en su sitio y todo sigue en funcionamiento normal. Eso, en cambio, es mantenimiento preventivo. Si es que tú vas y visualizas que la pieza tiene determinados fallos, la reemplazas a esa pieza, ¿sí? La reemplazas porque eso puede generar o desencadenar en próximos daños o en daños posteriores. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma, que ya es una forma en caliente, es que mediante tu sistema SCADA, de acuerdo a los datos que anteriormente estuviste obteniendo de un determinado sensor, de repente empiezan a variar esa información, ¿sí? Por ejemplo, digamos un sensor en determinadas condiciones, todos los días te estaba dando 50 grados centígrados y de repente empezó a darte 51, después 48 y empezaba a variar la temperatura de una forma que no lo hacía constantemente. Bien, pues eso lo detecta el sistema SCADA y también te lo voy a pintar en amarillo, tal vez te lo pintan rojo, de acuerdo a tus condiciones. Si tú vas y dirás, pues este sensor me está dando ciertas fallas, hay que reemplazar, lo reemplazas y si todo vuelve a la normalidad, efectivamente ha sido el sensor y esta es la forma, la tercera forma en cómo nosotros podemos identificar que un determinado sensor se encuentre en mal funcionamiento, ¿ya? Pero sobre todo, nosotros siempre consideramos o siempre recomendamos que se haga un mantenimiento preventivo de las piezas, ¿ya? El mantenimiento preventivo como te decía, consiste en cada determinado tiempo, pues limpiar, adecuar las piezas, engrasarlas y cambiar ciertos componentes de las piezas que se desgastan y ese tipo de cosas, ¿sí? Ya, ingeniero. ¿Es una pregunta? Sí, ingeniero, sí, está claro, gracias. Bien, ¿alguna otra duda tal vez, chicos? Bien, si es que no tenemos más dudas, por favor, vamos a abrir lo que es el Logosoft Conform. No, 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 no. Bien, dentro de lo que son los PLCs, hay diferentes tipos de PLCs y de acuerdo a los tipos de entradas, salidas o variables que puedan analizarse. También a los bloques con los cuales se vaya a trabajar, ¿sí? En la próxima clase ya hablaremos netamente sobre todo lo que son los PLCs, los graphs, lo que es FAB, lo que es CAP, los diferentes tipos de programación que existen. El día de hoy solo nos vamos a centrar en lo que es el Logos of Comfort. El Logos of Comfort básicamente nos va a servir para programar micro PLCs, ¿ya? ¿Qué es un micro PLC? Un micro PLC es un PLC pequeñito, digamos, lo más básico de lo que es los PLCs. Y dentro de esta clasificación de micro PLCs se encuentra el logo, ¿ya? Como les decía, la próxima clase ya vamos a introducirnos directamente a lo que es la programación en logo. Vamos a ver cómo se cablea, cómo no se debe cablear, qué tipos de logos existen, los módulos, bueno, y todo lo demás. El día de hoy solo quiero hacer una pequeña introducción a lo que es Logos of Comfort, ¿ya? Logos of Comfort nos sirve para programar esos pequeños micro PLCs o también denominados logos, ¿sí? Logos 8 es la última versión que existe de logos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos programar utilizando este dispositivo? Primero vamos a agregar un nuevo diagrama, ¿ya? Aquí nos va a pedir información general de logo, ¿ya? Por lo general, en este momento los logos ya vienen con una interfaz de red. Esa interfaz de red, pues, tendremos que agregarle, pues, una dirección IP o si no dejar la dirección IP que viene por defecto. Esa dirección IP la vamos a colocar aquí, la máscara de subred con la cual nos vayamos a conectar y si es que existe un gateway o algo que debamos conocer. Por lo general, no se le ubica esta parcialera predeterminada, solo ubicamos la dirección IP del dispositivo y la máscara de subred, ¿ya? Bueno, de momento, como nosotros no contamos con logos físicos en ninguno de nuestros hogares, yo tengo uno acá, pero ya les indicaré en la próxima clase cómo se conecta. No vamos a configurar esto de aquí, ¿sí? Pueden ponerle, si quieren, un nombre al dispositivo, perdón, un nombre al programa. Eso sí, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, proyecto 1. Vamos a ponerle el nombre al programa de proyecto 1. ¿Ya? Y le ponen aceptar. Y listo. Ya tenemos en la pantalla donde vamos a nosotros a realizar el esquema de mando. Solo la parte de mando vamos a programar aquí. Logos of Conform nos permite hacer dos tipos de programación. Una que es a través de la forma CAD y la otra que es a través de la forma FAB, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a programar? En Logos of Conform nosotros vamos a hacer la programación utilizando bloques, ¿sí? No vamos a utilizar esta programación de acá, al menos en este programa de aquí. Vamos a aplicar utilizando bloques. ¿Dónde vamos a encontrar todos los bloques del logo? Es en esta parte de acá, en la parte izquierda. Ustedes ven que tienen la parte digital, tienen las partes analógicas, tienen las conexiones de red. Y tenemos aquí lo que ya son funciones, funciones de los logos, de lo que pueden realizar, ¿sí? Así como hay funciones básicas, también hay funciones especiales. Las funciones básicas es lo más simple del logo en realidad. Y ya las funciones especiales es donde empezamos ya a aplicar un poco de lógica de programación, analizando los diferentes algoritmos que nosotros podamos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, para eso existen temporizadores, contadores, y también dispositivos analógicos, donde vamos, todo esto que les estoy mencionando, y otros tipos de dispositivos también. Todo esto lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a desglosar cada una de estas partes en el análisis de lo que es el logo como tal, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué me va a servir este programita? Pues, este programita me va a servir para yo hacer las diferentes simulaciones. Solo para efectos de análisis. Por aquí voy a colocar una entrada. Y también voy a colocar una salida, ¿ya? Ya en las próximas clases les diré que es cada una de estas, cómo se deben de conectar, por qué se deben de conectar así, por qué no, y todo lo demás. ¿Sí? Bien. Las diferentes entradas y salidas las vamos a conectar aquí, las vamos a enlazar, y procedemos también a hacer una pequeña simulación. La simulación la podemos realizar presionando F3 o presionando sobre el ícono de simulación. Los diferentes íconos que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Esto que tenemos aquí, constantes conectores, funciones básicas, funciones especiales, son los mismos datos que tenemos acá. Eso no se preocupe, ¿ya? También podemos variar el diseño de la página, ampliar o alejar la ventana de trabajo. Podemos colocar texto, podemos colocar conectores de conexión, desconexión, para evitar este tipo de líneas. Ya, por ejemplo, yo pongo aquí un conector de desconexión. ¿Eso de qué me sirve? De que yo pueda coger este módulo de aquí y llevármelo hacia cualquier sitio y no exista una línea de conexión entre estos dos módulos. ¿Sí? Entonces, eso si es que deseo hacerlo así, caso contrario, pues directamente la línea. ¿Sí? Miren, esa línea que antes ya parecía que no me estorbaba, ahora si la dejo así me va a estorbar, ¿sí ven? Y me evita también, pues, me disminuye el área de trabajo. Así que suele ser muy importante. ¿Ya? Este ícono de aquí, en cambio, me sirve para hacer un test en línea. El test en línea significa que yo ya tengo conectado un logo a mi red, ya, a mi red, este, Ethernet, a mi red LAN, ¿sí? Y que yo puedo hacer una comunicación con ese logo y después, pues, poder manipularlo a través de esta pantalla de aquí. ¿Ya? Actualmente, como no tenemos logos, pues, en cada uno de nuestros hogares, bueno, ni así estuviésemos en la universidad, podríamos contar con logos que tengan conexión a Ethernet, pero podríamos hacer la prueba con algunos que yo les podría proporcionar. ¿Ya? Entonces, bueno, como no tenemos ese tipo de conexión, aquí lo que vamos a hacer son simulaciones, simulaciones directamente sobre este software. Entonces, no podemos hacer el test en línea, pero sí la simulación. Ejecutamos la simulación y podemos ver que aquí me sale la hora, la hora actual, un botón de play. Esto es para conectar con el logo en línea, ¿ya? Para detener la simulación y tal. Este I1 corresponde a esta entrada que yo he dado aquí y este Q1 corresponde a esta salida que he dado acá. Como lo tengo como pulsador, ya, lo tengo como interruptor, perdón, a este botón de aquí, pues, la acción mecánica es un interruptor, por eso me sale así como un pequeño botón de desplazamiento. Si ven ustedes que cambia el estado entre 0 y 1 que se muestra aquí, recordemos que una entrada lógica solo puede tomar valores de 0 a 1 en binario. Entonces, me cambia este estado de aquí, ¿ya? Y el Q1, que es la salida, como estamos hablando de una salida también digital, pues, solo me varía entre 0 y 1. Como está conectado directamente a la entrada, pues, 0 o 1, ¿no es cierto? 0 o 1. Bien, de esa manera nosotros podemos visualizar aquí también que este se encuentra energizado. Si ven que la línea, el borde que lo rodea a este círculo, a este bloque amarillo, pues, es de color rojo, eso quiere decir que está energizado. Y siguiendo esta línea nos dice que nomás está energizado, ¿sí? Bien, cuando vayamos a detener la simulación, pues, únicamente presionamos Stop y podemos nosotros seguir trabajando con el puntero en nuestro programa como tal. Los íconos de acá arriba, en cambio, nos sirven esto para transferir ya la información al logo. Si nosotros queremos cargar la información al logo, presionamos sobre este ícono que tiene la flecha hacia arriba y mediante la conexión que nosotros hemos dado, aquí yo puedo también indicar la dirección IP del logo, probar la conexión, y también aquí puedo descargar directamente al logo el programa que yo desarrolle aquí. Hay veces en que yo vaya a una industria y tenga que hacer alguna modificación. Es muy importante que si ustedes alguna vez llegan a trabajar en este tema de automatización industrial, recuerden que si tienen que ir a una industria para alterar un programa, lo primero que deben hacer es almacenar un respaldo de la información o del programa anterior que estaba en ese dispositivo, ¿ya? Entonces, una vez que ya se enlacen al logo, van a descargar esa información. Si ven que aquí dice PC logo, bien, para descargar esa información, presionan con esta flecha que está hacia abajo, ubican la dirección IP del logo que van a descargar la información. Bueno, pueden poder probar si es que quieren para ver si está establecida la comunicación. Y bueno, una vez establezcan la dirección, pues descargan el programa, ¿ya? Los logos también ya suelen venir con tarjetas de tipo SD, así que también pueden copiar a la tarjeta SD, ¿ya? Un programa que también ya esté desarrollado, pueden ejecutarlo, bueno, si es que ya tienen conexión con el logo, pueden directamente desde aquí arrancarlo o también detener el programa que se está ejecutando en el logo. Bueno, en el logo en sí ya vamos a ver todas las ventanas, todo lo que tienen, lo que no tienen, tienen las ventajas, si tienen una pantalla TDE, vamos a ver cómo la programamos y tal, ¿sí? Bien, a breves rasgos, eso sería lo que es el logo SoftConfort, ya las, muy general, muy, muy, muy general, los módulos que tiene, las diferentes programas que querríamos hacer. Si es que nosotros querríamos decir que esta entrada corresponde a un pulsador, aquí vamos a poner contexto pulsador, y aquí vamos a poner, qué sé yo, vamos a poner luz piloto. Ya, una luz piloto. Bien, entonces, este texto de aquí, yo lo puedo, si quiero, variar el color, ya, lo mismo para este de acá, puedo variar la letra, variar el color, ponerlo tal vez en cursiva, en negrita, ya, entonces, todo esto simplemente es, es texto a la final, ya, es texto simplemente para indicarme como quisiera yo que me aparezca la información. es muy, muy importante, es muy importante que ustedes, de acuerdo a los comentarios que vayan ubicando, indiquen a qué se refiere cada entrada. nada, por ejemplo, si yo quisiera decir que la entrada 1 es, pongamos aquí que es el arranque, lo puedo ubicar aquí, sí, que este es el arranque, entonces, me vendría los comentarios, ah, digo, es el arranque, pues, muy bien, ya vamos a ver por qué toma cada una de estas is, por qué no puedo cambiar ese nombre y tal, sí, la simulación, también ya vamos a ver qué tipos de simulaciones hay, y cómo las puedo variar. Bien, a breves rasgos, chicos, esa es la forma en cómo nosotros vamos a trabajar el logo Soap Confort, ya para almacenar el programa, lo único que debo hacer es guardar normalmente el archivo, ya, y lo voy a guardar ahí como yo desee, vamos en este momento solo, voy a borrar esto, vamos a ver aquí simplemente un pequeño programa, bien, este es un pequeño programa que ejecuta, es una, es una mezcla, sí, es una mezcladora que utiliza un motor con inversión de giro, sí, entonces, ustedes están viendo que ahí también se utilizan marcas para poder efectuar una transición y evitar la inercia que se ejecuta, que existe entre un movimiento, y variar ese movimiento o cambiar de dirección, sí, en un motor, y esto lo ejecutamos, diga, mediante diferentes pulsadores, el botón y dos únicamente me sirve para detener el proceso, ah, ya, no, solo me sirve para pasar directamente en este caso al giro, al giro dos, bien, esos son los diferentes procesos que nosotros tenemos que podemos o las diferentes simulaciones, este ya está un poquito más trabajadoras, este ya está un poquito más trabajada, vamos a ir analizando, tal vez tengan alguna duda o tuvieron algún problema en la instalación de lo que es el logo Soft Comfort, no, no, un compañero nos pasó un tutorial y siguiendo eso se instaló tranquilamente, ah, ya, sin problemas, bien, listo chicos, entonces, yo creo que estaríamos listos ya para empezar a programar el logo, la siguiente clase, pues, ya vamos a ver los diferentes dispositivos, el logo que podríamos aplicar, y todo lo que concierne a este dispositivo, sí, hasta ahí quedaríamos con la clase introductoria, sensores y actuadores el día de hoy, y para la próxima clase, pues, empezaríamos ya con el logo y también con prácticas, sí, la próxima clase la tendremos el día miércoles, ya, pero antes de eso, pues, yo les enviaré un poco de información a WhatsApp para que, para que estén analizando, sí, listo ingeniero, listo ingeniero, nos vemos en la próxima clase, hasta luego ingeniero, nos vemos.